Sí, el objetivo de esta protesta es que el movimiento sindical que estamos en El Corato, estamos rechazando ese aumento ífimo que ha dado el gobierno nacional del salario mínimo. Es un aumento que en la historia ha sido el que menos aumentos ha dado en esta época. De manera que nosotros estamos planteando que no solamente ver el tema del salario mínimo, sino que también hay que ver un aumento en el salario, porque todos los trabajadores de este país que muy mínimamente están arriba del salario mínimo no les corresponde absolutamente nada, sin embargo sufren los embates de alto costo de la vida. Y lo otro es que el salario mínimo que hoy en día se decreta tiene que comenzar a raíz de partir del 1 de enero. Este aumento comienza a raíz de partir del 15 de enero, a la hora que nosotros estamos perdiendo una quincena que debió de haber entrado en los ingresos de los trabajadores, sin embargo comienza, como dije al principio, a partir del 15 de enero del presente año. ¿Qué esperan ustedes por parte del Ejecutivo? ¿Que revise nuevamente? Nosotros vamos a seguir insistiendo de que tiene que haber una política más integral para ver los salarios de los trabajadores del país. Desde el año 81 no se aumenta aquí a los trabajadores del país, de manera que nosotros sí queremos que el gobierno nacional haga un alto y entremos a ver tanto los salarios del sector público como del sector privado porque hay que hacerle justicia a los trabajadores. Hay un crecimiento importante en el PIB, de manera que ese crecimiento también le tiene que llegar a los trabajadores.